Hola y bienvenidos a nuestro canal, me llamo Alex Reyes Gracias por estar aquí, mi nombre es Sebastián Reyes Y ustedes son... Los Alces del Campo Chicos, ¿qué contenidos van a mostrar en su canal? Validades del contenido del campo Contenido de frutas y lagranza de gallina ¿Qué más? Y nuestro diario de vid Te invitamos a darle like y a suscribirse a nuestro canal Gracias por ver el video